Mi cabeza no es el lugar donde me gustaría habitar Entre la nobleza me siento un juglar Me faltan piezas para poder jugar No hay pastel de fresa que no se vaya a acabar El sexo te vuelve ciego Un orgasmo es más apetecible que un abrazo Pero cuando se acaba el chiste Tu cerebro está triste llorando en tu cuarto Por esa chica a la que tanto amaste Y como dinamita todo explota Vas a echar la pota, aún me queda el arte Pero el cabrón me repite, fue tu culpa idiota Y para nada yo le voy a quitar razón Cagada tras cagada ya no merezco perdón Quizás esta mierda me convierta en hombre Quizás mis demonios llevan mi mismo nombre Voy a escribir más rimas, es un plan cojonudo Cojo nudo y los deshago, mago soy del arte oscuro Canciones ni románticas ni de que te den por culo Mi corazón es el área 51 Mi psicólogo guarda todas características No es humano y cuando las paranoias que han escrito Coge color, el no se que ha pálido al oído Ya era blanco pero ahora lleva borrones de mi tinta Tú me odias, más me odio yo Estoy en una noria, estoy en un avión De sentimientos desconcertados No tengo mapa, perdí el norte hermano Y si el rap fuera un sin razón A eso me reniego, anda luz de corazón Entre verde y verde y blanco me quedo Chicos no es fácil convivir con uno mismo Aún más siendo tan frágil, eres un seísmo Poco a poco, todo, todo se destruye Roto, quiero estar en mi nube Sociedad automatizada, huye del lunes Estúpida, las palabras de Cora es inmune No tengo la verdad absoluta pero tengo práctica Los trappers tienen putas, yo tengo práctica Métrica, metáfora, salida del ánfora De mis pulmones, pulsaciones de basto rap Hablo de cicatrices, abruptos sentimientos No hablo de fútbol, porque de eso no entiendo Se mete más droga el peluquero que el trapero La producción les deja sin dinero Llevo componiendo dos días, aún no me he curao Me enrabieta hasta la poesía que veo en todos lados Como a quien ya no está, echo de menos Al sentimiento, no a la persona exceptuando a mi abuelo Soy tan débil que me acabo echando culpa Explícitamente estoy hasta el nabo Búscame cuando no me pueda hallar ni yo Porque estaré confuso, no perdido, si no